Hace unos días, Tony Costa le puso punto final a las especulaciones y confirmó que sí tiene una relación con la influencer mexicana Evelyn Beltrán. Acerca de cómo estaba su corazón, Tony le dijo al programa Chisme en Vivo de Elisabeth Stein y Javier Seriani que ya llevaba un tiempecito ocupado, que estaba feliz de la vida y muy contento. Y aunque en esa entrevista tal cual Tony no mencionó el nombre de Evelyn, el reportero quiso confirmar, cuestionando si se trataba de Evelyn, a lo que Tony mencionó. Sí, por ahí va la cosa. Ahora fue la propia bichota, quien demostró que esta pareja está más que enamorada y ahora sí, publicó en su cuenta de Instagram. Una confirmación absoluta. Con una imagen en donde esta parejita sale brindando, la tiktoker escribió Salud por todo lo que la vida tiene preparada para nosotros. Momentos después, Tony tomó esta misma publicación, la llevó a sus historias de Instagram. Y prácticamente ya nos la están presumiendo a los cuatro vientos la relación. Después de que Tony lo confirmara en el programa Chisme en Vivo, queríamos saber la opinión de Adamari. A través del programa Hoy Día, como era de esperarse, cuestionaron a la también conductora, quien reaccionó ante la confirmación del romance, mencionando Para mí esto no es una novedad. Me parece que lo que hay que hacer es desearle siempre mucha felicidad. Muchas cosas buenas porque todo lo que uno le desee a los que están a nuestro alrededor, repercute, sobre todo en mi caso con mi hija. Y yo lo que quiero es que mi hija esté bien. Aunque Adamari no reveló si acaso su hija Alaya ya estaba conviviendo con Evelyn, Adamari agregó que lo principal es que Alaya se encuentre bien, que esté cómoda, que esté contenta, que ella quiere que sean siempre una familia. A pesar de que Adamari y Tony ya no sean una pareja, pero ellos siempre serán los padres de Alaya. Después de tremenda confirmación por parte de Tony, la mañana del 24 de febrero Evelyn compartió un breve video en su perfil donde se apreciaba que estaba a nada de subirse a un avión para viajar a quién sabe dónde. Así es, ella no reveló su destino, pero ahora se supo que ella viajaba rumbo a Miami para encontrarse con Tony. Ahora sí, estos dos podrán vivir su amor como adolescentes. De hecho, es de viernes 25. El español compartió que estaba desayunando unas ricas arepas. Por su parte, Evelyn publicó en esta red social que iba a desayunar exactamente lo mismo, pero Evelyn sí mostró las manos del bailarín. Aún no vemos una fotografía donde Tony esté con Evelyn así en primera persona, pero para que la suban probablemente falta muy poco. Si desde octubre del año pasado existen los rumores de que ellos andan, en cualquier momento tendremos miles y miles de fotografías de esta nueva parejita flechada por el amor. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.